Fíjate que hace un par de días en la página de Facebook de un amigo encontré un post que decía a veces se gana y a veces se aprende la verdad es que se me hizo una muy buena forma de ver las cosas a veces se gana y a veces se aprende eso quiere decir que no hay verdaderas pérdidas si aprovechas las lecciones que te da la vida cuando tú te enfrentas a una situación donde no salen las cosas como tú querías puedes enfrentarte a dos opciones la primera es decir, bueno pues he perdido en esta ocasión sentirte derrotado y tirar un poco la toalla y hacer lo que llaman los americanos el piripari, la fiesta de la condescendencia o algo así y pues finalmente habrás desperdiciado tu tiempo el que hayas empeñado en ese intento por el otro lado puedes tomar una actitud más positiva y decir, bueno pues, ¿qué fue lo que provocó que ahora no salían las cosas bien? ¿qué es lo que puedo mejorar? ver la vida como un juego donde no porque hayas perdido en este capítulo de este juego significa que no seas ni siquiera bueno para jugar este juego sino simplemente este reto es nuevo y tienes que aprender a pasarlo, a superarlo así que a veces se gana y a veces se aprende una forma de actitud que creo que vale la pena conservar gracias por ver este video te recuerdo que puedes darle like si te gustó y suscribirte para que YouTube te recuerde de los próximos videos siéntate libre de compartir este video en tus redes sociales suscríbete a nuestro canal tenemos para ti cursos completos de análisis y operación de instrumentos financieros escúchanos en vivo desde las 3 de la mañana hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York en www.forexhispana.com recuerda que todos los días de lunes a viernes a las 9.30 de la mañana te espero en punto 9 con toda la información sobre los mercados financieros